Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión voy a hacer un experimento que consiste en pesar con esta báscula Diferentes tipos de bicicletas que tengo en casa Bueno, comencemos Voy a empezar con esta bici pequeña, bueno no tan pequeña, mas bien delgada Tiene llantas 700, tiene un marco de acero Y las partes que se pueden tener en aluminio son de aluminio Como por ejemplo el manubrio, los pedales y el sillín Bueno, aquí vamos Lo prendo Y lo cargo Me da 10.6 kilogramos Lo volví a pesar Me sigue dando 10.6 kilogramos Una vez más Pero ahora Me dio 9.6 kilogramos No se cual será la mejor medida, vamos a hacerlo una vez más 9.7 kilogramos La siguiente bici que voy a pesar es esta Las llantas son de 1.5 por 26 O 26 por 1.5 mejor Las partes que pueden ser de aluminio Bueno, algunas partes son de aluminio Como por ejemplo El manubrio Y ya de resto es totalmente en acero El tubo de la caña es en acero Los pedales son en acero Excepto este pedale que es en racina Y tiene unos guardabarros El marco es también de acero Bueno, aquí vamos Bueno, me marca 13.6 kilogramos Vamos a hacerla de nuevo Ahora me marco 12.7 Hagámosla una última vez 13.8 La última bicicleta que vamos a pesar Es esta bicicleta Tiene rines triple pared Tiene pedales de aluminio Marco de aluminio Una caña de aluminio El manubrio es de aluminio Es decir, casi toda la bici es de aluminio Y además tiene un amortiguador Con un recorrido de 100 milímetros La anterior no tenía amortiguador Era rígida Y además Las ruedas eran simples No eran de doble pared ni triple pared Así que pues vamos a probar esta Bueno, como ven Pesa 13.8 kilos 13.8 kilogramos Vamos a medirla una vez más 13.7 kilogramos Y una tercera vez Desde arriba Otra vez 13.7 kilogramos No hay mucha diferencia Con la otra bici A pesar de que la otra es en acero Y eso se debe A que esta tiene más cambios Y además Los rines son doble pared Son triple pared La primera bici que pese Es mucho más liviana Que las otras Porque a pesar de que El marco es de acero Y los rines son doble pared Las llantas son mucho más pequeñas Son 700 por 26 Lo cual reduce bastante el peso Otra cosa que ayuda mucho A reducir bastante el peso Es que no tiene cambios Es de una sola velocidad Y eso ayuda también A eliminar bastante peso La diferencia es Algunos kilos Más o menos unos 4 kilos Y eso es siempre algo útil Y bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Si les gustó No olviden darle like Y suscribirse Para recibir nuevos Y mejores videos Este canal se llama Rafagang 2013 Nos vemos en un próximo programa Hasta pronto ¡Suscríbete!